Y es que sí es válida la combinación de vacunas. Si tú tienes, por ejemplo, Sputnik, pero la última vacuna que recibiste es una de las aceptadas por España, que son de las aprobadas por OMS o por EMA, vas a poder venir. Y no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Sanidad. Como siempre, de pronto como no es práctica regular, es posible que en la aerolínea te pongan pegas porque no lo saben. Imagínate si los consulados lo colocan firmemente, responden a las personas en su cuenta oficial diciendo que no es válido. ¿Cómo no se va a equivocar una persona que trabaja en una aerolínea o un agente de viajes que no tenga experiencia? Claro que se pueden equivocar. Pero tú debes poder defender tu viaje. Yo sugiero buscar la respuesta por escrito al consulado, tener la mano, llevar también, por supuesto, el escrito del Ministerio de Sanidad para que lo tengas. Y además, defenderlo con mucho cariño. Como digo yo, tienes que ser firme, siempre firme, pero amable. Nunca perder las formas. Ya cuando perdemos las formas, si el funcionario de la aerolínea ya se ha molestado, te va a hacer perder tu vuelo, siempre manteniendo las formas, defendiendo tu viaje con la documentación y con las formas. Si tienes una reserva hecha, si la has hecha a través de una agencia de viajes, diga a tu agente de viajes, por favor, coloca esto en la reserva, que tengo estas vacunas para que ya también la aerolínea lo vea con anticipación y si necesita que tú envíes alguna documentación aparte, agregarla. Así hacemos nosotros en la agencia de viajes, o sea, ponemos la máxima información en la reserva para agilizar el procedimiento al viajero al momento de embarcar.